Hello mis cookies, buenos días, feliz y bendecido domingo Por acá domingo 2 de abril, ya yo estoy ready mi amor Aquellos hombres bajaron, entonces ya terminé de mirar si todo estaba bien cerrado Todo, todo, todo Voy a ponerme en abrigo porque el tiempo está Como para no salir de casa, está lloviendo Y nos vamos a Toulouse Que vamos a ver un espectáculo cubano Que va a estar de función por allá Que va a estar de función por allá Llegamos, mis cookies, está caendo en clase, lo voy a hacer Llegamos al teatro Así que ya ustedes saben A ver el espectáculo cubano Recordar viejos tiempos de cuando mis bailes Y no, yo detesto esta escalera 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 Y no, yo lo que necesito Y ya está echando a salu de maquerrada Y no, yo detesto esta escalera Y nuestro deseo Y no, yo te lo素 Y no, yo detesto me ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Persona no quieras, no me espanto más No he realizado por las carillas No tengo esa vida, no me asustan No me corresponde, soy el rey La que va llena el muero, no me asustan No me corresponde, soy el rey La que va llena el muero, no me asustan ¡Gracias! 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 ¡Bisos! Música Música Sin hablar y sin pensar qué podría pasar Abrí mi pecho para suspirar Música 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 gato afajado, pero como se quiere se llama, se idolata yo voy a quitarme todo el maquillaje que me di que no fue mucho, solamente lo que más resaltó fue los labios con mi gamba coloral y las cejas pero ya después ahí en la cara no me di mucho porque no tengo mucho como tal maquillaje lo que es base y eso, sombrita si tengo alguna, pero base no tengo así buena entonces pues nada caballeros contentísima, ahí como dice el dicho recordar, volver a vivir yo viendo el espectáculo y me remonté a mis tiempos de ustedes saben, de niña moza de cuando yo movía el escaleto mi amor yo estaba yo con unas ganas de bajar y meterme en pleno espectáculo y tirar mi mejor pasillo, pero no caballeros ya son otros tiempos estoy oxidada, también oxidadísima y bueno que hay muchas cuquitas que me han preguntado, Yuli que si no sigues bailando que esto y lo otro bueno caballeros de verdad mis cookies yo realmente no sigo bailando una porque después que yo tuve a mi cuquito ustedes ven bueno, ahí ustedes ven en mis videos que el cuquito me demanda un montonazo somos nosotros tres como digo yo los tres mosqueteros estamos siempre ahí juntitos nosotros tres para arriba y para abajo la familia de Pipo Pérez bueno nuestra familia no vive cerca de nosotros y también viviendo cerca de nosotros ustedes saben para mis chicas latinas que me ven que no es como en nuestros países que tú tienes un niño dos y tú vas a casa de tu tía a casa de tu prima hasta el mismo vecino la vecina que te conocen de años que te han criado y le dicen no cuídame cuídame el niño cuídame los niños cinco horas que tengo que ir a trabajar cuídame los niños ahí hasta por la noche cuando venga misma cuando venga mi mamá cuando venga mi tía tú le dices que lo recoja y que lo lleve para la casa para la casa mejor dicho aquí no se puede hacer eso sean familia o no ustedes saben que aquí para visitarse se llama como se dice se sacan cita uno se anticipa llama oye estás por ahí que tal si te paso hoy el fin de semana entonces tampoco puedo estar dándome el lujo de estar en el bailoteo y quien me cuida el cuquito y ya les digo el cuquito me demanda muchísimo porque como ustedes pueden ver él siempre está ahí pegadito a mí a lo mejor cuando ella crezca que ella tenga su vida su relación de mí ni se acuerda pero por lo menos en estos momentos demanda de mí un montonazo y yo no voy a por tal de perseguir mi sueño de estar en el baile no voy a estar dejando a mi niño en casa de nadie y llegando super que tarde en la noche nada más que verlo durmiendo al otro día en la mañana yo tengo que descansar recuperar fuerza para irme para los ensayos el papá a lo mejor lo tiene que llevar a la escuela o yo ahí a duras penas abrir los ojos vestirme vestirlo ahí prepararlo y llevarlo para la escuela así realmente no me siento cómoda estando no quiero estar así ya son otros tiempos a lo mejor si yo no no hubiera tenido el cuquito y hubiera tenido la oportunidad de en cuanto yo llegase aquí a Francia encontrarme con un grupo y poder seguir bailando lo hubiera hecho vale pero sin pensarlo tres veces pero ya caballero son otros tiempos son otros tiempos y como dice la canción el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos así que llegan las nuevas generaciones con muchas más fuerzas con muchas más ganas y hay que darle oportunidad hay que darle oportunidad si se me da una una cosita por ahí x y z de un bailecito de una sandunga un berkenbere y yo lo pudiera hacer en un horario que no me afecte a mí al cuquito a mi familia como tal a nuestra organización lo hago pero ya nosotros tenemos más o menos consolidados el horario llevo el cuquito temprano a la escuela o el papá lo lleva yo me voy ahora con este trabajito que mi amor que conseguí que ustedes saben que acá para conseguir trabajo vaya que tú levantes una piedra y ya ahí te están esperando entonces conseguí este trabajito estoy en el trabajo vengo almuerzo aquí me vuelvo a ir y ya regreso a las a las seis y media cuando yo regreso aquí ya el cuquito está aquí con Pico Pérez ahora como ya el lunes Pico Pérez comienza a trabajar veremos vamos a ver cómo nos organizamos así que a mi cuquito es nada el lema es de siempre ustedes saben suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho siganme con mis redes sociales compartan mis videos regálenme una manito arriba que me hará muy feliz y nos ayudará que esta familia siga creciendo cada día más muchísimas gracias siempre 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 por acompañarme gracias por las personitas nuevas que van llegando los que se mantienen ahí pi 3,14 millones millones de gracias y nada ahí vamos la cuquitona y ustedes viendo que se desenvuelve en el transcurso de la semana así que ya ustedes saben yo con mi caminado característico mi amor rompiendo montes y ciudades les envío a todas y a todas millones de besos y nos estaremos viendo en un próximo vlog caballeros los espero siempre se los digo no me falten chao chao chau chau